Amigo, ¿puedo convertir esto, Mau? ¿Para usar la barija? ¿Qué cosa? Ah, sí, sí, boludo, liate. La chica, hay que dejar un par de cosas para después, total, la chica la tenés encima. La chica la tenés encima, igual ponelo... ¿Qué ponés en la chica, vos? Yo pongo todas las zapas. Claro. Y pero, ¿y después cómo te cambiás? No, te dejas lo que vas a usar. Claro. Y yo sigo con... Yo le digo entre nosotros, que estamos como en el miedo, ojalá me vaya yo. Posta. Dejáte de hinchar los huevos. Te estoy pasando como el horto, amigo. ¿Por qué lo estás pasando por el horto? Se te va a pasar el momento, claro. Entiendo que en el momento... Hoy te quedás y mañana se te pasó todo. Así te lo digo. No estoy lo suficientemente loco. Sí, amigo. Vos confiá que... ¿Loco para qué, Marco? Si te quedás, vas a ver que vas a decirlo. Hoy, por ejemplo, hoy me sentí re afuera de todo, pero por sensación mía. Sí. Porque te ves afuera, por eso. Sí. Por eso, porque me ves afuera. Y bueno. Ojalá. Ya está. Ya está, amigo. Ya viví la experiencia. Dos semanas. Ya está. Ya está. Dos semanas. Suficiente. Dos semanas ya está. Qué día, amigo. No, no. No, no, amigo. No, no, amigo. Yo lo que... La que me comí ayer no la pasó más. Lo peor de todo es que yo siento que la que te comiste ayer es como... Es un... No, pero es por... Es como una cosa que tenés que pasar acá adentro para... Para darte cuenta de cómo son las cosas. Para entender cómo... No es como... O sea, es como que sí o sí que tiene que pasar. Y para muchos, lo peor, y lo peor que te vamos a decir, que seguramente para muchos de los que están acá hace tiempo fue una repelotude. A mí me rechupa la pija. Para el resto es una boludez que se hayan quedado recontraputiante. Te chupa la pija. Yo lo siento de esa manera y qué me importa del resto. Va bien. No, que sos débil. Chupame la pija, sos débil. Pero bueno. Se te va a pasar si te quedás al toque. Al toque. Cuando te digo que es parte de... Y si te va a pasar no es que lo estoy minimizando igual, eh. Eh... No, 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 ya sé. Pero... Absoluto, digo que... No van como que todo sea... Tan así. Porque es todo así. Uy, boludo. Tenía un montón de rompa que ni me acordaba. Acá te referís con todo, Mau. ¿Eh? Acá te referís con todo. ¿En qué sentido? O sea... ¿De qué? Claro, que todo así. Que vale todo. No, que vale todo no. Que vale todo no, pero... Somos todos personajes. No banco. No saben... Yo nunca banqué eso. Qué es real y qué no es real. Jamás lo banqué. Estamos todo el tiempo cuidándonos de qué podemos decir para no cancelarnos. Estamos todo el tiempo cuidándonos de todo. no hay esencia de verdad. Uy, todas las cabezas Que mierda, que mierda, que pongo Se le contó Ah, se puede ser corto Podría utilizar esta Y que cuando estas mal Y que cuando estas mal La marca premium de acá de Gran Hermano Es EBT EBT, papá EBT 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 EBT